Pinomios caninos de la Policía Federal en Quintana Roo detectaron un envío de 170 kilos de marihuana procedente de Jalisco en jarrones artesanales. Tras una inspección en el área de almacén en una empresa de mensajería de Cancún, a través de un comunicado la dependencia federal informó este martes que el aseguramiento se realizó en una empresa de mensajería y paquetería donde los canes especializados en la detección de explosivos y drogas descubrieron cajas de cartón reforzadas con madera que contenían el narcótico. Para corroborar la información realizaron una segunda inspección con rayos X que mostró imágenes de material orgánico en los tres paquetes procedentes de Tlaquepaque, Jalisco y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para determinar el peso exacto de la sustancia, además de continuar con las investigaciones.